En la plenaria de la Cámara, el representante por Santander, Jorge Gómez Villamizar, dejó constancia y rechazó la desaparición del ambientalista Miguel Ángel Pavón Pavón, a quien se le vio por última vez el 31 de octubre de 2012, luego de una convocatoria que informaba a la comunidad del Valle de Río Sogamoso, Santander, de una brigada ecológica y de fumigación por el creciente brote de dengue en la zona. Miguel, que desde 2007 ha sido defensor del río Sogamoso y de las comunidades de pescadores y campesinos de ese sector, hizo parte de la creación del Movimiento Colombiano en Defensa del Territorio y Afectados por Represas Ríos Vivos en 2011. Gómez Villamizar recalcó que Miguel, además de conocer los impactos y denuncias de los afectados en otras regiones de Colombia, donde existen represas hidroeléctricas, conoció la experiencia de Azoquimbó en el departamento del Huila, donde la empresa española Endesa construye una hidroeléctrica. Conoció la resistencia que hacen los campesinos, pescadores y mineros artesanales ante la construcción de la hidroeléctrica Pescadero Ituango por parte de la empresa EPM. Aún sin tener éxito, los miembros de los asentamientos, campesinos y pescadores que conocían a Miguel, han hecho brigadas de búsqueda por toda la región, incluyendo los parajes de los municipios de Sabana de Torres, San Vicente, Betulia y Barranca Bermeja. El congresista mencionó que, según el Observatorio de Paz Integral, en 2012 han desaparecido 11 personas, de las cuales 6 han aparecido muertas. Desde el 2009, en esta región del río Sogamoso, líderes sociales y asociaciones han sido asesinados, y hoy todos esos crímenes se encuentran en la impunidad. Pidió a los entes de control público que activen sus mecanismos propios para evitar una mayor tragedia en este caso, y de que Miguel Ángel Pavón Pavón aparezca sano y salvo, y se adelanten las investigaciones a que hubiese lugar, a fin de dar con los responsables, puntualizó.